Buenos días, saludos a todos los amigos y suscriptores del blog. Pero, detengámonos, bajo el lema más a prisa, más a prisa, nos empujamos unos a otros en una carrera sin piedad. ¿Dónde vamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? La sociedad de mercado, en una competitividad salvaje, lo lanza hacia una meta sin fin. Hemos olvidado la verdad, la fraternidad, la justicia, y todo lo apostamos a la carta de la productividad. Detengámonos, sí amigos, detengámonos, tomemos un respiro. Estamos hechos para compartir el alma, para la intimidad, para la responsabilidad, para convertir este planeta en un vergel, para el abrazo, el beso, el placer y la felicidad sin escisiones. Detengámonos, amigos, detengámonos, detengámonos. ¡Gracias!